Música 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 ¡Wan era justo ahí! ¡No! 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 ¡Nos andamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y voy a hacer eso por la vez. Así que Spark se vuelve a 10 metros de vista y me mantiene en el centro de la shota. Es genial. Así que quiero poder controlar mi shot, pero no es el mejor background. Quiero que los chandelieres se capturan behind. Así que voy a mover. y Spark is actively tracking me as I move around so that I can choose the right scenery behind me Alright, this is the shot I want and I'm going to take a picture just by doing this Just like that, I've taken a picture From takeoff to taking a picture it's seconds Now I can still bring it back and land just by waving This is using gesture control from start to finish to control the Spark's flight and I'll land it just on my palm